Quisiera Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras, de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda, sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Haré un hechizo de gitana Para que siga siempre, desesperadamente Enamorando de ti Dispara ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Que te amará por siempre Y en plena noche de la iguana Desesperadamente, desesperadamente